Estás viendo Multimedia Michoacán La que no pueda por alguna situación, nosotros vamos a mandar las cuadrillas para instalarlas. Lo que sí queremos es que no nos agarren las lluvias y que no nos agarre de imprevisto con esta situación para que ustedes puedan tener ya su techito digno. Entonces, hoy aquí en La Luz vamos a entregar las láminas, vamos a continuar con las demás comunidades. Son alrededor de 2.000 láminas las que vamos a entregar y no se cobra ningún costo de recuperación. Es totalmente gratuito y no hay nada que se tenga que dar por parte del beneficiario. Que quede bien claro, a veces la gente le invita un refresquito, le invita un taquito a los trabajadores, eso se vale, pero no se tiene que dar nada en lo absoluto. Es totalmente gratis este programa y así vamos a estar emprendiendo este programa en todas las comunidades de nuestro municipio y en la cabecera municipal. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena a todos los que hoy se les va a entregar la lámina y comentarles también que estaremos en las demás secciones o en las demás partes de la comunidad entregando las láminas correspondientes.